Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? ¿Profe, necesitamos hoy el cuaderno? No, ni el libro. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Hola, profesor. Hola. Hola. Gracias. Hola, profesor. Hola, ¿quién es el usuario Pino? Hola, ¿quién es el usuario Pino? No, profe, no es identificado. Bien, entonces, adiós. ¿Quién es el usuario? González Morcia. Si no se cambia de nombre, pues lo dejo ahí en sala de espera. ¿Pino? ¿Cómo era el nombre del usuario? Sale como Pino. Creo que... ¿Sí? Hola, profe. Hola. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Hello, teacher. Hello. ¿Tiene ese usuario ni idea de quién es? ¿Pino? Si alguno sabe quién sea ese tal Pino, pues me avisa, ¿vale? No, profe, creo que es Peña. ¿Peña? Esteban Peña. Profe, de pronto es Peña. Podría ser, ¿no? Sí, profe, puede ser Peña. Podría ser Peña. Es ahí le dejo un mensaje para que se cambie el nombre. Peña, Peña, Peña. Ya dicen que es Peña. Y si no, no lo dejo entrar. Listo. Ya le dije que pusiera el nombre, si no, no entraba. Bueno, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron? Bien. Bien, profe. Bien, profe. Bien, preparados porque tenemos un nuevo tema. No, manches. Está bien. Presente continuo. Bien, el tema para el día de hoy es el presente continuo. Presente continuo. Hasta hace poco se empezaron a dejar las guías. Entonces, no hay ningún... ¿Listo? Entonces, la pueden reír después de esta clase. Bien, entonces, vamos a explicar y después ustedes pueden tener ahí el... Pueden tener las guías para más información sobre este tema. No, no. Necesitamos el cuaderno para esta clase. ¿Y el libro? ¡Sí! Necesitariamente necesitamos. Simplemente por qué explicar y ustedes... ¿El libro, profe? ¿Ustedes no necesitamos cuaderno? No. ¿O sí? No, no, no. Creo que lo necesiten. Igual ahí después ustedes tienen las guías de explicación en las cuales es como si ustedes estuvieran ahí todo a la mano. ¿Vale? Porque está todo ahí escrito. Entonces, la idea es que ustedes pues tampoco se pongan a escribir todo lo que dicen. Sale acá y hacen acá porque entonces ahí tienen también las guías para que ustedes las lean y puedan explicar. Tengan ahí una explicación bien buena. Listo. Entonces, comencemos. Hagamos otra cosa. Solo activemos el audio cuando de verdad lo necesitemos. Cuando de verdad necesitamos hacer un aporte o una pregunta. O cuando yo les pida que lo use. ¿Vale? Para participar o algo así. Pero que no haga interferencia con la clase. ¿Listo, Matthew? Ok. Bien. Vamos a compartir aquí pantalla. Y vamos a abrir aquí esta diapositiva. Listo. Y vamos a abrir aquí esta. Bien. Como el tema de hoy es bastante sencillo y bastante fácil. Me tomé el atrevimiento de añadir un tema ahí que no va a ser muy difícil, pero que va a ser necesario que ustedes comprendan. Todo hace parte de un mismo tema. El tema como tal es el presente continuo. Sin embargo, yo les voy a estar enseñando qué son los verbos dinámicos y estativos para que los usen cuando vayamos a usar el presente continuo. Entonces, let's go ahead. No me sale aquí la pantalla. Ah, ya me salió. Listo. Entonces, tenemos acá una explicación detallada de lo que es la estructura del presente continuo. Aquí ustedes, como pueden ver, está su forma positiva, negativa y en pregunta. El presente continuo consta de un sujeto, ¿sí? Más un verbo to be, ya sea am, are o is, y de un verbo con el ing. ¿Tienen alguna pregunta? Que me activaran por ahí micrófono. ¿No? Listo. Entonces. Vamos a ver algunos ejemplos de oraciones positivas. I am walking. Esta, como pueden ver ustedes, lleva el verbo to be. I am walking. Yo estoy caminando. Eso es lo que literalmente traduce el presente continuo. Todo lo que sea ando, endo. Yo estoy caminando, yo estoy corriendo, yo estoy jugando. Todo lo que sea parte de ese presente continuo que trata acerca de lo que estamos viviendo en el momento. O lo que se está viviendo justo ahora. ¿Bien? You are walking. Tú estás caminando. He is walking. Ellos están caminando. Eh, perdón. Él está caminando, me distrae. He is walking. Él está caminando. She is walking. Ella está caminando. It is walking. Eso está caminando. We are walking. Nosotros estamos caminando. You are walking. Ustedes están caminando. Y they are walking. Ellos están caminando. Vamos a ver por acá las negativas. A las negativas simplemente hay que agregarles acá un not al lado del verbo to be y ya queda una negación. I am not walking. Yo no estoy caminando. You are not walking. Tú no estás caminando. He is not walking. Él no está caminando. She is not walking. Ella no está caminando. It is not walking. Eso no está caminando. We are not walking. Nosotros no estamos caminando. You are not walking. Ustedes no están caminando. Y they are not walking. Ellos no están caminando. Por acá podemos encontrar también su versión en pregunta. La pregunta simplemente es poner el verbo to be al principio de la oración y dejar el sujeto y el complemento después. Am I walking? Estoy yo caminando. Are you walking? Estás tú caminando. Is he walking? Está él caminando. Is she walking? Está ella caminando. Is it walking? Está eso caminando. Are we walking? Estamos nosotros caminando. Are you walking? Están ustedes caminando. Are they walking? Están ellos caminando. Bien. Aparte de esto, vamos a ver que hay unas pequeñas reglas para poner el ing al verbo. Esas reglas consisten en lo siguiente. Casi todos los verbos simplemente se les agrega la ing como aquí lo estoy señalando. ¿Ven? Entonces el verbo go quedaría convertido en going. Go. ¿Puedo hacer ya para lista? Ya llamé a lista. ¿Qué? Profe, tú no. Yo tampoco estuve. No necesariamente llamé. Es que para eso es la sala de espera. Para yo ver quiénes son los que van entrando. Y por eso les pido nombre. ¿Sí? Entonces los voy anotando. Eso cambia todo, Profe. Sin necesidad de decir, asmaier, presente. Arisa, presente. ¿Listo? Y con eso no perdemos tanto tiempo de la clase. Bueno, seguimos por acá. ¿Ven ustedes que el verbo go? Simplemente vamos a agregar el ing. Al live va a sufrir un pequeño cambio y es que se le va a borrar la e para no quedar como live. Y va a quedar como living. Igual todos los que lleven e al final van a cambiar por una ing. Have for having. Portilla María José, por favor. Desde hace rato te estoy desconectando el micrófono y vuelves y lo activas. Pero es una pregunta. ¿A qué hora se acaba la clase? A la hora que se acaba siempre. Mi hijo acaba de entrar. ¿Ya quiere saber cómo salir? Bien, sigamos. Listo. Entonces, live cambia por living. Como ustedes pueden ver acá, se le quita la e. Igual que a half, se le quita la e y queda como un ing. Sleep es un verbo normal, por lo tanto va ing. Hay una regla para la postura del ing y es que cuando vayan consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Le vamos a doblar la última consonante. Como aquí, slip, slip, slip. Como no lleva, mire, acá está. Consonante la l, vocal la i, consonante la p, se le dobla la p acá. ¿Qué haría? Como slip'n. Slipp'n. Con doble p. ¿Listo? Esto pasa normalmente y solo cuando el verbo es de una sola sílaba. Como slip, como run. ¿Listo? ¿Qué pasa con este que solo tiene una sílaba? Pues no se le agrega esa regla porque, simplemente porque, no lleva la estructura de consonante, vocal, consonante. Entonces vamos a ver cómo es. Entonces, slip de dormir dice, vocal, vocal, consonante. Por lo tanto, no se le agrega doble p. Pero a este sí se le agrega doble p. Laura Mariana Cárdenas. ¿Pregunta? ¿Vas a decir las autovaluaciones? Luego ustedes no la dijeron. Ustedes ya las dieron. ¿En inglés? ¿Cuándo, profe? Yo no me acuerdo. Ya las dimos en inglés. Mire, las únicas personas que me faltaron fueron para decir autovaluación. Marina Acevedo, Santiago, si quiere me la puede decir de una vez. Y Matías Rojas Ladino. De resto, ya se dieron su autovaluación. Yo les dije, pónganse de cuatro a cinco. Y ustedes ya se dieron sus notas. Sí, ya me acordé, profe. Sí, profesor, es para que no perdamos un poquito. Para gastar tiempo. Sí, para gastar tiempo. Un poquito de clase. No, por mí no hay problema. Por mí no hay problema. Yo les cierro la clase. Se les hizo en el colmo. Los dejo un poquito más. Los pongo ahí. Y el que no venga, pues, el que no asista a otra vez a clase, o no atiende a otra vez a clase, pues, le pongo la fallilla. Que llamen a sus papás. Pero por mí no hay problema. Bien, sigamos por acá. Y vamos con el verbo hit. Entonces lo podemos analizar. Entonces, vocal, vocal, consonante. No aplica regla. Entonces simplemente dejamos como hitting. Normal. Stop, consonante, vocal, consonante. ¿Aplica WP? Sí, señor, aplica WP. Stopping. Link. Bueno. Seguimos por acá. Bien. Run. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. ¿Aplica W? ¿Doble consonante? Obvio que sí. Entonces, quedaría como running. Lent. Vocal, consonante, consonante. No aplica la regla. Entonces dejamos normal. Cry queda como crying. Normal. Play queda como playing. Normal. Lie y die cambian totalmente. Totalmente. ¿Qué pasa aquí con la y y die? Lie y todos los verbos que terminen con i y e van a cambiar a y y n g. Entonces, la y cambia por lying y die cambia por dying. Gabriela Bautista levantó la mano. Hello, Gabriela. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe. ¿Profe se pronuncia playin, playin o playin? Playing. 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 ¿Listo? Bien. Sigamos. Vale, esas fueron las reglas de la postura de la ING. Que no son como tan difíciles de aplicar. Vamos a la siguiente. Voy a abrir por acá. ¿Listo? ¿Listo? Vamos ahora a ver el uso. El uso cuando usamos presente continuo. ¿Sí? Presente continuo lo usamos para describir algo lo cual está sucediendo en el momento exacto de hablar. Por ejemplo, Jim is watching television at the moment. Jim está viendo televisión en el momento. Pasa en el momento. Ese at the moment también me puede ayudar a mí a saber que es una cosa que se habla en el momento. ¿Listo? Jim está viendo televisión en el momento. También lo usamos para describir una acción que está tomando lugar ahora, pero no en el momento de hablar. Por ejemplo, John is working in London. John está trabajando en Londres. Quiere decir que él en este periodo de tiempo, ¿sí? Está trabajando. Puede que en un momento determinado cambie su trabajo o se vaya para otro lado. Pero por el momento está trabajando en Londres. Esta que está acá es para acciones futuras. Esta todavía no la vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se usa normalmente cuando hablamos de arreglos futuros, cosas programadas. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué estás haciendo el martes? What are you doing on Tuesday? Y alguien me responde, yo estoy tomando clases de francés el martes. I am taking my French class on Tuesday. ¿Listo? También lo usamos para describir una situación temporal. I am staying with a friend for a few days. Me estoy quedando con un amigo por unos pocos días. Also, también, para enfatizar la frecuencia de una acción. Escriben por acá por el chat. Profe, ¿qué nota tengo yo? Ya ni se acuerda. Portilla. Usted se puso un 5. Bien. Ah, vayamos por acá. Enfatizar la frecuencia de una acción. That child is always crying for no good reason. Ese niño siempre está llorando sin ninguna razón. ¿Listo? Vamos a ver. Última. Última de los usos del presente continuidad es para describir una situación cambiante. Su salud está mejorando por los saltos y las vueltas. Creo que se refiere a cuando uno hace ejercicio. Vamos a retomar ahora los verbos dinámicos y los verbos estativos. Los verbos dinámicos son aquellos que, aquellos verbos que requieren de un cambio, de una acción. También son llamados verbos de acción. Describen cosas que suceden dentro de un tiempo limitado, cosas que tienen un principio y un fin definidos. Normalmente esos verbos dinámicos son los que llevan ING, a diferencia de los verbos estativos. Los verbos estativos normalmente no llevan ING. Usualmente se refieren a un estado o una condición que es estática o no cambia. Se pueden dividir en verbos de percepción o cognición, que se refiere a las cosas en la mente, como por ejemplo pensar o creer, o verbos de relación que describen las relaciones entre las cosas, como por ejemplo tener un hermano o poseer algo. ¿Listo? Vamos a ver más ejemplos de esto para que comprendan mejor. Entonces, los verbos dinámicos, que son con los que se usa el presente continuo, se les pone ING. Mientras que a los verbos estativos no se les pone ING. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir en inglés, yo estoy teniendo un hermano. No, yo digo, yo tengo un hermano. I have a brother. Pero yo no digo, I am having a brother. Ah, es un error gramatical. ¿Listo? Bien. Bien, por ejemplo, también vamos a decir, yo creo en Dios. I believe in God. ¿Sí? Yo no voy a decir, I am not believing in God. O yo no estoy creyendo en Dios. Ni yo estoy creyendo en Dios porque es un error gramatical. ¿Vale? Yo digo, I believe in God. Igual que para todos los verbos, ¿qué se expresan aquí? Have, tener, consist, consistir, believe, creer, think, pensar, disagree, no estar de acuerdo, mind, importar, hate, odiar, adorar, wish, desear, taste, probar, y cost, costar. Mientras que a esto se les puede agregar ing, eat, caminar, eating, caminando, walk, ah, perdón, 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 eat, comer, eating, comiendo, walk, caminar, walking, caminando, learn, aprender, learning, aprendiendo, grow, crecer, growing, creciendo. ¿Tienen preguntas en el chat? Profe, ¿puedo ir al baño? No. Sleep, dormir, sleeping, durmiendo. Talk, hablar, talking, hablando. Write, escribir, writing, escribiendo. Run, correr, running, corriendo. Read, leer, reading, leyendo. Become, llegar a ser, becoming, convertirse, convirtiendo. Go, ir, going, yendo. ¿Listo? Bien, entonces podemos usar cualquiera de estos verbos a la izquierda para hablar de presente continuo. Pero estos verbos de la derecha solo para hablar de presente, simple. No para hablar de presente continuo. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esta temática? Bien, vamos a habilitar un momentico aquí la pantalla principal. Ustedes me van a decir si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Me la pueden hacer ahora, ¿vale? Si no, continuamos. ¿No? Pero dígame, no, sí, no. Yes, teacher. No, teacher, no. I don't have. ¿Entendí? No, profe, no entendí. No, teacher. No. ¿Entendieron? No. ¿Sí entendieron? Dance up. Listo, sin miedo. Dígame quién no entendió, porque para eso estoy, para explicar. Listo, muy bien. Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a seguir. Y vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes me expliquen. ¿Cómo te puedes acostar? Mirar y no dudar. Acabo de cocinarle a mi papá, a Diana y a mí. Bueno, miren acá la imagen que yo estoy proyectando. Ustedes me van a decir qué están haciendo estas personas en ese momento. ¿Listo? For example, what is, what is Adela doing? What is Adela doing? Vamos a preguntarle a una persona que esté por acá concentradísima. Concentradísima, vamos a preguntarle a Matías Rojas. ¿Hello, Matías? Hola, profe. Bien. Matías, what is Adela doing? ¿Señor? What is Adela doing? Bela, yo profe. George, a guitar. Bien. Bueno, le quedó mal. Quedó mal porque vamos a usar la estructura del presente continuo. Yo, profe. Listo, dale. Profe. Adela is playing the guitar. Adela, Adela is playing the guitar. Muy bien. Adela está tocando la guitarra. Primero que todo, Matías, para cuando queremos tocar un instrumento, yo no digo touch, de tocar como toco con la mano. Sí, así de tocar algo, palpar algo. Sino digo play. ¿Listo? Para cualquier instrumento siempre play. Sí, play the piano, play the trumpet, play the guitar, play the drum. Sí, para todos siempre play con instrumento. ¿Listo? Y además es algo que está pasando en el momento. Entonces decimos, Adela is playing. ¿Vale? Bueno, Mariana Gómez quiere participar. Dale, Mariana. ¿Activa el micrófono? Ya, profe. Ok. What is Anne doing? What is Anne doing? She is riding a bike. Bien, very good. She is riding a bike. Vamos con otra persona, Gabriela Bautista, que también levantó la mano. ¿Listo, Gabriela? Listo, pero... Bien. What is Mr. Cardoso doing? What is Mr. Cardoso doing? ¿No? Pero es que no se le escucha. Ella está hablando, pero no sabe que no se le escucha. No se le está escuchando. ¿Y por qué? Tan raro. Ya, ahora sí te escucho. ¿Habla más duro? Gabriela. ¿No tienes audio? Bien. ¿Y si desconectas el micrófono y hablas por el computador? A ver. Ok, ya está en el celular, profe. ¿Está en el celular? No, creo. Bien. Listo, no hay problema, Gabriela. Responde por el chat. Es que no te escuchamos. Trata otra vez. ¿No? Bueno, no. Entonces, Gabriela va a responder aquí por el chat. Profe, ¿puedo ver? Bueno. Bien, vamos por acá entonces con Diana Smaier. Para que ella nos ayude con la misma que estaba haciendo Bautista. ¿Qué pasó, Diana? Mr. Cardoso. What is Mr. Cardoso doing? ¿Cómo se escribía? ¿Swimming? ¿Eh? ¿Swimming cómo se escribía? No, la que yo te estoy diciendo. Swimming. ¿Ese? Swimming. No. ¿Ese no le dijo? 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 Espera, profe. Bueno, mientras ella organiza las ideas, pues vamos escogiendo a otra persona para que participe. ¿Listo? Vamos con Natalia. Adam and Susan. ¿Ese no le dijo Natalia? Listo, profe. Bueno, entonces vamos con esa de la que tú dijiste. Adam and Susan, entonces. ¿Adam and Susan swimming? Are swimming. Are swimming. No, Adam and Susan, primero los sujetos de la oración. Adam and Susan are swimming. Muy bien, Adam and Susan are swimming. Podemos poner un complemento también. In the pool. ¿Listo? Bien, Diana. Vamos ahora sí con Natalia. Natalia. What is John doing? John. John está al lado izquierdo arriba. At the left. Up. Left. What is John doing? Natalia. Profesor, ¿puedes escribir para el chat? No. Dale así. La idea es participar por acá también. Ok. What is John doing? John is sitting on a bench. He is sitting on the bench, en una banca. Profesor, una pregunta. Ah, una en la escalera. Volvemos a meter. The state. No, yo creo que ahorita ya podemos terminar. Simplemente vamos a ver estos ejemplos y ya terminamos. Ah, no. Error, ¿eh? Honey sitting on a ladder. En vez de... Bueno, Leiden es escalera, pero esa escalera como la, digamos, la de las paticas y todo. Leiden, Leiden, Leiden. Pero para escaleras así son stairs. ¿Listo? Bien. John is sitting in the stairs. Se está sentando en las escaleras. Vamos con otra persona. Danilo. Danilo. Danilo González. Hello, Danilo. Hello, Dijer. Bien. Danilo, tell me, what is Dimitri doing? Dimitri. ¿No? ¿No? ¿Qué pasa, Danilo? ¿No? Bueno, entonces vamos con Carlos Garzón. ¿No? ¿No? ¿Qué pasa, Dijer? Listo. Carlos, what is Dimitri doing? What is Dimitri doing? Carlos. Dimitri is speaking in the telephone. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora con Juan Arisa. Hay un estudiante que también quiere participar. Sánchez. Samuel. ¿No? Bueno, entonces vamos a poner a Juan Fernando. Juan Fernando. Hello. Hello. Hello, profe. Bien. Juan Fernando. Tell me, what is Will doing? What is Will doing? Will. Will is. Profe, no veo bien qué está haciendo ahí. ¿Está sacando el perro? ¿Qué es eso? Comiendo. Comiendo, comiendo. Will. Comiendo. Ah, sí. Will. He is. Eating. ¿Qué es eso, profe, Nela? Sí. Ice cream. Sí. He is eating an ice cream. He is eating an ice cream. Muy bien. Muy bien. Mariana Gómez, ahora sí puedes participar. ¿Qué es eso, profe? Acá estoy, profe. ¿Listo? Bien. Ah, no, pero tú ya respondiste una pregunta. Dejemos por aquí a otros también para que vayan ellos participando. Dejemos a David Santiago Marín. Hola, David. Ok, pero sí. Hola, David Santiago. Recuerden que si ustedes no activan su cámara y no activan su audio cuando uno se los pide, pues perfectamente nosotros podemos pasar el reporte aquí a coordinación, ¿vale? para que llamen a sus padres. En el caso de Marín, no sé qué pasó ahí. Tal vez el internet. Si tienen algún problema también me lo pueden reportar para ayudarme cuenta. ¿Ya? David Santiago. Probes que no entendí muy bien el tema. Bien. No entendiste el tema. Bueno, Liz. ¿De qué se trata esto? De establecer cosas que las personas están haciendo en el momento. En el momento en el que estamos hablando. ¿Sí? Lo hemos usado toda la clase. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá a una persona que está haciendo cierta actividad, nosotros vamos a nombrar o a decir lo que ellos están haciendo. ¿Sí? Entonces voy aquí a dejar un ejemplo con la persona Sara. Sara está arriba viendo televisión. Entonces podemos decir, Sara está viendo televisión. ¿Cómo es la formación correcta de esta oración? Sara is watching TV. Bueno, ahí varias personas lo respondieron. Sara is watching TV. Sí, que literalmente es Sara está viendo televisión. Una acción continua. Una acción continua. Una acción continua. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ir por acá donde dice Paul. ¿Listo? Esto es solo para explicarle a David Santiago. Luego, entonces, si decimos Paul, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que él está comprando accesorios. Paul está comprando accesorios. ¿Cómo lo pondríamos? Paul by... Paul by... Paul is... He is by... ¿Cómo dice accesorios? Accessories. Paul is buying accessories. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a decir, ella está cruzando la calle. ¿Listo? ¿Cómo lo digo? Ella está... Sí. Sí. Y... Crossing the class. Crossing the street. The class. ¿Listo? Por ejemplo, este señor que aparece por acá está haciendo skateboarding. ¿Listo? Está patinando. ¿Cómo lo vamos a decir? O vamos a usar uno diferente. Vamos a decir, estas personas que están acá arriba caminando. Ellos están... Vamos a usar AR. They... They are walking in the street. They are walking in the street. Muy bien. They are walking in the street. ¿Listo? Ok. Listo, chicos. Esto sería toda la explicación. Espero que hayan entendido muy bien el tema. Para mí este es un tema facilito, fácil de aprender. Vamos en las próximas clases también a estarlo comparando con el presente simple, hacer las comparaciones y a ver cuándo utilizamos el presente simple y cuándo utilizamos el presente continuo. ¿Listo? Y los vamos a tener ambos muy en claro para poderlos usar en textos. ¿Listo? Entonces, con eso ya podemos terminar la clase, ya que nos quedan un minuto. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.